Voy a presentar entonces el largo currículum vitae de Amira. Amira Jarmakani es profesora de estudios sobre mujeres en la facultad, en el Centro de Estudios Islámicos y Árabes, Universidad de San Diego. Ella ha recibido su diploma de honor en la universidad, en el Centro de Estudios Culturales, perdón, ¿no? Con una certificación en estudios de mujeres y de género. Y también ha recibido el grado de bachelor de la Universidad de Duke, en inglés, con una certificación en el año 1996. Entre sus más recientes libros se encuentran una historia de amor imperialista, publicado en el año 2015. Explora el crucial rol del deseo en la comprensión de cómo la guerra y el terror, sí, ha perseverado y también es autora de otro libro como The Arab Womenhood, The Cultural Mythology of Bales. Este libro fue publicado por Palgrave Macmillan en 2008 y también ha recibido el premio Gloria Anzaldúa, entre otras importantes publicaciones y artículos. Un honor tener aquí a Amira Jarmakani. Gracias, buenas tardes a todas, todos y todos. Y quería también agradecer a Claxo, a Pablo Gentili por la invitación y más que nada especialmente a Karina Villaseca, una colega brillante y generosa. Muchas gracias por todo. Bueno, como han escuchado, como mis investigaciones están enfocadas en… Les pido un poco de paciencia porque no estoy acostumbrada a hablar en castellano frente a un público, así que… Pero como han escuchado, mis investigaciones están enfocadas en el tema de representaciones orientalistas, especialmente en los Estados Unidos y entonces voy a basar mi comentario en el ejemplo de la danza árabe, tanto como una imagen o representación del Medio Oriente desde otros puntos de vista y particularmente del occidente. La danza árabe es un buen ejemplo porque ilustra el rol de la sensualidad y el deseo en la colonización y muestra el papel central que ocupa el cuerpo de la mujer en la forma de dominación racista, capitalista, colonialista y patriarcal. Como dice Rita Segato, el cuerpo femenino suele surgir como un símbolo para ambas fuerzas, para los colonizadores y también en el contexto patriarcal de los colonizados. Hemos escuchado mucho sobre el tema del miedo durante esta conferencia. Por ejemplo, hemos analizado como el miedo desarrolla un ambiente en el que crece la justificación para la guerra, el estado de excepción y el neoliberalismo, entre otras cosas. Pero como nos han mostrado los teóricos poscoloniales, también debemos prestar atención al rol de deseo y a la fantasía como herramientas de dominación. Eso no es decir que la violencia de género viene del deseo, ni que la violencia es una forma de deseo, lo cual es un gran mito del patriarcado. Como ya sabemos, la violencia tiene que ver con el poder. Sin embargo, es decir, que el poder no solo funciona a través del miedo y la violencia físico, sino también a través de la intimidad y el deseo. Como dijo antes, Anoche y Buaventura de Sausa Santos, la dominación, la hegemonía tiene que ver no solo con capitalismo, sino también con el colonialismo y el patriarcado. Las feministas poscoloniales o las feministas transnacionales también siempre hacen un análisis interseccional, es decir, que dicen que no se puede entender el patriarcado sin tener en cuenta cómo está ligado con el colonialismo y el capitalismo. Podemos aplicar este pensamiento al ejemplo de la danza árabe o la danza del vientre, a veces se llama. Cuando se la coloca sobre un escenario, es decir, cuando la danza y la bailarina son convertidas en un espectáculo para un otro anónimo, se aprecia la perspectiva patriarcal que por medio de la vista y la distancia la transforma en un objeto a dominar. La danza árabe no es necesariamente así en su cultura de origen, donde se baila en familia, en ocasiones especiales y no para gente que quedan sentados solo observándola. Es el contexto del colonialismo lo convirtió a la danza árabe en un espectáculo para la cultura de Occidente. Por ejemplo, la danza árabe se introdujo en los Estados Unidos en la Feria Mundial en Chicago de 1893, donde tenían exhibiciones que no solo atraían a los espectadores, sino que algunos aseguran que lo único que salvó a la Feria de la Bancarrota fueron dichas bailarinas. Cuando el éxito de las primeras exhibiciones se conoció, empezaron a aparecer copias y sudo muestras de danza árabe en distintos puestos de la Feria y hasta en cualquier nuevo parque de diversiones. En este ejemplo vemos claramente cómo se articulan y entrelazan el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Mediante el análisis de Tierra Santa, o sea, quería hablar un poco del parque temático acá en Buenos Aires, que se llama Tierra Santa y tiene exhibiciones de la danza árabe tres veces por día, según el clima. Tierra Santa, que cuenta con múltiples exhibiciones, ya dije eso. Me interesa también resaltar las conexiones ideológicas sur-sur entre el Medio Oriente y América, las Américas, con respecto al colonialismo de asentamiento. Tierra Santa y su proclama de que transporta a los visitantes a la Jerusalén de hace dos mil años, reproduce exactamente el estilo arquitectónico, incluidos arcos y minaretes, usado en representaciones fotográficas y exhibiciones de la Tierra Santa en el siglo XIX. Como tal, este parque temático representa al espacio de la Tierra Santa como un pasado distante, antiguo y auténtico, donde se fundan ambas cosas, la naturaleza con sus gentes fundiéndose, con el paisaje aparentemente deshabitado, y la barbarie, entre comillas, con sus habitantes esperando ansiosamente el beneficio regalo de la civilización. Es decir, la conceptualización clásica colonialista-orientalista de la Tierra Santa imita el marco referente del colonialismo de asentimiento. Visto esto a través del lente de la colonialidad del poder, vemos que estas representaciones de la Tierra Santa promulgan el mito de la modernidad, como dice Dussel, al encubrir las violencias que conlleva esta esterilización de la realidad que es el colonialismo de asentamiento. Esta encarnación de la Tierra Santa en un parque temático, un emprendimiento descartamente capitalista, envuelve las contradicciones de la exhibición esterilizada y las necesarias violencias ocultas, de las cuales voy a invocarme en dos, en particular en este trabajo, aunque vamos a ver si llego. Primero, las representaciones de la danza árabe que la presentan como auténtica o primitiva, y al mismo tiempo, oscurecen las acciones de conquista y subjugación requeridas para dominarlas. Y segundo, una muestra prominente de la visita del Papa Francisco a Israel, vista a través del lente del colonialismo de asentimiento que enfocan a la Tierra Santa a su conveniencia. Si Cristóbal Colón puede ser considerado como el primer orientalista de las Américas, como dicen, dice el Ashokat y otras, en la medida en que la doctrina del descubrimiento ya había orientalizado a los pueblos originarios, los indígenas, y si también se lo puede considerar el primer hombre moderno, como dice Dussel, la danza árabe simboliza como el marco de referencia de la colonialidad del poder, extiende y profundiza algunas nociones tradicionales del orientalismo. Por medio de su orgánica conexión estructural, sino la forma con el flamenco, la danza árabe traza un puente entre Andalucía y el origen de la conquista de América en 1492. Al mismo tiempo, la danza árabe llegó a América vía la Feria Mundial del siglo XIX y sus exhibiciones colonialistas de auténticas formaciones culturales. Su popularidad en estas sedes colonialistas aseguró su duradera imagen como un ícono colonialista en la cultura popular en los Estados Unidos. Dussel nos dice que el nacimiento de la modernidad ocurre cuando Europa rebasa los límites a los que el Islam la había confinado. Y que también Dussel dice que en 1492 el ego europeo por primera vez transforma a otros sujetos en objetos en instrumentos para sus propósitos modernizantes, europeizantes y civilizatorios. Como lo expresa Cristina Civantos en un nuevo libro Am y otros, ellos apuntan a las leyes de limpieza de sangre en Andalucía como precursores del esquema de razas moderno colonial. Como varios académicos han remarcado, las conquistas cristianas de los Emiratos de Granada habilitaron el viaje de Colón siendo que el viaje fue aprobado el mismo mes en que se rindieron los Emiratos de Granada. Y todo esto ocurrió en concurrencia con las expulsiones de musulmanes y judeos de Andalucía. Algunos hasta proponen que no hubiera sido posible financiar ni posibilitar el viaje de Colón sin las riquezas económicas e intelectuales obtenidas con la conquista de Andalucía. Las riquezas absorbidas por la caída de Granada fueron transferidas al viaje de Colón y literalmente allanaron el camino para la aprobación del mismo. Al mismo tiempo, Colón hizo uso del conocimiento musulmán-judeo del Andaluz, como dice en árabe o Andalucía. Por ejemplo, algunos aseguran que el primer idioma no nativo hablado en las Américas fue al árabe por medio del traductor judeo Luis de Torres. También hay narrativas de ficción que hablan de un cosmógrafo moro de Granada quien, habiendo sido conquistado, quería que su conocimiento no se perdiera y habla de que estos conocimientos e instrumentos de navegación ayudaron materialmente a Colón en sus viajes. Si es verdad que España subyugó al otro por medio de una praxis erótica, pedagógica, cultural, política y económica, como dice Dusserl, la afirmación de Amir Talem, que es un famoso maestro de la danza árabe acá en Buenos Aires y abrió la misma escuela de la danza árabe acá en Buenos Aires, él dice que la danza árabe comparte las mismas raíces que el flamenco y la danza latinoamericana y que eso sugiere que podemos considerar la danza árabe como convenientemente situada como para teorizar la conquista y la colonización por medio del asentamiento en América. Si miramos la danza árabe dentro de lo que Dusserl llama el mito de modernidad, podemos considerar la tesis de Amir Talem con respecto a la danza árabe y otras formas culturales como elementos que reviven una conexión perdida a causa de la modernidad. El hombre en su libro Amir Talem dice que el hombre perdió el orden y el significado natural del cuerpo para transformarlo en un instrumento más de la cultura moderna. En esta aserción la danza árabe es romantizada y simultánea perdón sin embargo puede ayudarnos a entender la danza árabe no como un baile sensual y exótico para ser exhibido para el placer y beneficio del patriarca colinasador sino como un modelo de saber encarnado en el baile pero de eso no tengo tiempo de hablar volviendo al libro de Amir Talem en él el autor señala como la danza árabe resiste algunos binarios clásicos colonialistas como el de la razón y la emoción donde esta última es considerada como inferior dice la danza al vientre significa también el puente de unión entre lo emotivo y lo mental las antiguas culturas le prestaban especial atención y le rendían culto principalmente en las culturas egipcias aztecas y mayas en ese punto Talem reproduce el marco de referencia de la colonialidad del poder en la medida en que acepta y escribe aceptando esos términos las jerarquías binarias ya inscritas en ellos este marco de referencia también oscurece las violencias del proyecto colonial al subyugar todas las otras culturas que él menciona en parte a través de la presunción de que pueden aparecer todas juntas en una lista reductiva y comparativa como emblema nostálgico de un pasado perdido como escribe Dusserl la modernización inicia un ambiguo curso en el que propone una racionalidad opuesta a explicaciones primitivas y míticas aun cuando inventa un mito con el fin de ocultar su propia violencia que sacrifica contra contra al otro sacrifica al otro las exhibiciones de danza árabe en tierra santa demuestran este tipo de violencia que sacrifica al otro se presentan a ellas mismas como representaciones auténticas de un pasado romantizado aun cuando la puesta en escena oculta su presente colonialista capitalista la representación artística de la danza árabe sobre un escenario como espectáculo para una audiencia cautivada es una rédica de los caballos coloniales del siglo 19 y 20 de los que hablaba Edward Said en orientalismo el parque temático tierra santa se beneficia con este legado colonialista capitalista al incorporar esta exhibición a fin de atraer grandes audiencias que deberán obtener sus entradas al precio de 250 pesos voy saltando un poco tengo una sección que no voy a hablar de la sección del Papa Francisco pero adentro del parque temático de tierra santa hay una muestra de su visita al tierra santa real supuestamente y hablo de lo que no tengo tiempo ahora para hablar es cómo oscurece también la violencia del del colonialismo de asentamiento de Palestina en Israel y cómo esa muestra si lo miramos al lado de que hablamos del Colón como el primer orientalista de las Américas y la danza a través de Andalucía y todo eso podemos hacer como una comparación y teorizar de este punto de vista como conclusión me gustaría subrayar los modos en los que podemos mirar a tierra santa bajo el lente comparativo sur-sur el objetivo del parque temático por supuesto es entretener y tierra santa no se priva de mostrar representaciones violentas sin embargo las violencias representadas están todas enmarcadas en historias bíblicas acerca de la resurrección de Jesús las violencias que se ocultan y borran de toda representación son las del colonialismo de asentamiento que hacen posible la muestra además ambas cosas la presentación de la danza árabe supuestamente auténtica de hace dos mil años y la de la muestra de la visita del Papa Francisco a Israel pueden ser entendidas bajo el lente del mito de la modernidad como es articulado por la colonialidad del poder la danza árabe ya está grabada en el mito de la modernidad del llamado descubrimiento de América a través de sus conexiones con Andalucía ambas con el flamenco y con el legado árabe musulmán en el conocimiento marítimo que ayudó a posibilitar el viaje de Colón lo que vemos en el ejemplo de Tierra Santa es el rol que juega el mito colonialista orientalista de dicha tierra en el proyecto colonial de asentimiento de América donde Jerusalén se encuentra enmarcada en una foto propagandística sobre la paz y reconciliación aún cuando está siendo violentamente ocupada y donde una muestra colonialista de Europa de la danza árabe es presentada como una auténtica representación de los tiempos bíblicos y donde América misma es imaginada como una tierra prometida desprovista de habitantes para terminar me gustaría decir que ahora más que cerrar los temas porque estuve en la misa de Sierra los temas de los que hemos hablado hoy en este foro me parece que estamos abriendo conexiones es decir sigamos desarrollando las estrategias contrahegemónicas y ofrezco un ejemplo como metáfora bajemos a la bailarina de la danza árabe del escenario del capitalismo colonialismo y patriarcado que está creciendo dentro del contexto de los fundamentalismos de todos tipos y más que nada del fundamentalismo del neoliberalismo usemos las epistemologías del sur no la veamos como un objeto de placer del patriarca sino como la encarnación de nuestro conocimiento milenario vamos reclamando y reocupando nuestros cuerpos nuestras tierras y nuestras tierras dirigiéndonos más y más hacia una epistemología y una teoría del sur muchas gracias muchas gracias Amira le damos la palabra a Itam Eit Manzur de la Universidad Muhammad 5 de Marruecos South American So I'm very happy to be here and to take part in this exciting conference So my presentation is about the sociological production in the Maghrib in three countries Algeria, Morocco and Tunisia between 2010 and 2016 in Arabic language and to give you the context of this work it's similar to the work that was earlier presented by my colleague Amina it's a part of Arab Council for Social Sciences report second report on the production of in social sciences in the Arab world between 2010 and 2016 and the report focuses on the content of books and journal articles published in Arabic it has many parts it looks at the overall output how much is produced in the region in this time period in Arabic in social sciences and also a deeper analysis of a limited sample of books One of the main concepts that was recurrent this morning is the epistemology of the south and I hope that my presentation will contribute to that you don't hear me sorry should I continue okay so I was saying that one of the concepts this morning was the epistemology of the south and if that means what type of knowledge social scientists produce in our region what are the main concepts what are the issues that they study etc then I hope that my presentation would contribute to that but in a very modest way in a very modest way because I focus only on sociology and only on sociological writings in Arabic and only a limited time frame between 2000 and 2016 so the source of data we have we have used is a large social science database about the Maghrib which is based at Al Saud Foundation in library in Casablanca in Morocco it's the largest database of social sciences in the Arab region providing almost exhaustive listing of available books including author's name as well as their nationalities because the commercial libraries the bookshops they don't tell you the nationality of the author so it's it's very difficult to identify who is writing what but this was covered already by my colleague Amina so I will be very quick in that so can you go the next slide please first table next next please next 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 okay before before talking about these figures I want to say something about the classification criteria how how we classified books before we analyze them so there is one challenge in this kind of database it has more than 3,000 books is that database is theme driven it's not based on the definition academic definition of sociology or the academic affiliation of the authors it's only based on the themes for example if you have a book about violence or gender violence for example or about poverty it doesn't matter if it was written by an academic sociologist or by an activist so it's included so we had this limitation but we classified the books in sociology as well as in anthropology based on the titles and the keywords only so we excluded the books that belong to the literature and purely historical books etc we also excluded the books that focus that have a normative strong normative tone we included only books that study social facts from a sociological perspective so I always say something about this table this is the overall production in the time period 2000 2016 so it's more than 3000 books and Arabic language comes at the top 1633 the main change here is that before 2000 the majority of books were produced in French but starting from 2000 to today Arabic language is increasing next slide please next please please next slide next next yes this this is a very important table this is the ranking of the writings in sociology in the three countries by domains by area of sociology so you can see that the three top fields of sociology sociology of culture with 124 books second is political sociology and third is textbooks on theories and methods and political sociology was very weak before 2011 and starting 2011 with the uprising political uprising and the Arab Spring more books on political sociology were produced and you can see that other important issues such as poverty and inequality received very little attention from sociologists in the Maghreb next slide please next this is the total production by themes topics by country as well so you can see that for example Algeria the dark blue the theoretical and methodological textbooks are the majority of occupy the first rank followed by issues of language identity and culture and then public sphere civil society etc if you look at Morocco which is in the middle the first area of production in sociology is language identity and culture followed by social change and development etc and for Tunisia Tunisia is very special case because gender equality was at the top of the sociological concern and only after 2011 that uprising revolution and democracy increased dramatically to come to the second second rank so this graph gives an idea about what are the issues that sociologists in these regions are discussing but we don't know why why they we need to theorize this this work is in progress and it should be theorized explained we don't know why for example cultural sociology is the first concern of sociologists in the region we don't know why in Algeria for example theories and methodological textbooks are the first maybe because of limited academic freedom maybe because sociologists are not very interested to study the present etc there are many hypotheses that needs to be examined closely next slide please and I will try to finish with this this is a large paper so I can't cover it all I will just focus on a few elements so this is about the engagement with existing literature the references we have analyzed the bibliography of the sample of the sample books and we found that the majority of authors in sociology they engage with old relatively old literature more than 10 years and more recently authors engage with recent literature but it's very limited so this is also a striking finding that authors they don't discuss recent papers they engage with relatively old literature next please the last one is the language this is an indicator of how to what extent authors in the region in sociology engage with international literature with references in English and French etc so if you look at this graph you have for example Algeria which is the dark blue the first language they refer to is English articles and books are written in English followed by Arabic and then books translated into Arabic for Morocco Arabic comes at the top French sorry French and Arabic are more or less the same and then followed by the books translated into Arabic and for Tunisia Arabic is the first French the second and followed by books translated into Arabic and then English so this gives an idea about the engagement of authors with the international literature do I have a few minutes one minute more Karina do I have one minute okay next slide please so this this is about the main concepts and research problems that are studied by Maghribi sociologists and they are I broke them down following the methodology of the reporting three previous you can see that the issues between 2000 and 2005 of development gender and women feminine body integration and you can see the change shift the shift in 2011 to elite freedom Islamic heritage and the context of the uprising can explain this shift you can also see that issues of emancipation are new progress cultural crisis cultural policies etc. I will not go through all of these I just want to conclude by saying that the three main areas that occupy are Maghribi sociologists are sociology of culture political sociology especially in Tunisia and Morocco and the theoretical and methodological text and hopefully we will have other opportunities to dig a little bit more about these issues but my colleague Professor Mokhtar also will present work he has done on the journal articles so I will just stop here because I don't have time anymore thank you gracias muchas gracias y damos la palabra a Mirna Abu Tawak de Holy Spirit University of Scotland de Líbano que junto al profesor Roberto Carlab nos han hecho el honor de estar aquí muchas gracias good evening thank you very much I am very honored and it is a joy for me to be for the first time in Argentina and Latin America and it was these days it was very joyful for me but it is not the first time we are working together with the universities in Latin America in Mexico in Argentina in Brazil and Colombia and with CLACSO because we are the one university they have convention we are members of CLACSO from the Middle East next please today I will share with you our experience and our department of social sciences about this platform of civic engagement with our students and I will present to you the profile of students we are working on the students I name it in French I don't know in English if it fits the same thing but it French sujet actor so sujet actor it means the active student but the freedom we will talk about I will talk little bit about our context in Lebanon we are a little country in the Middle East we are 10452 kilometers square kilometers composed of 19 different religious communities that constitute its socio cultural space its diversity is a source of cultural openness acceptance broad midden midden and its well managed if it's well managed because it can be richness for us it can constitute a very enriching intercultural laboratory and the space of testimony of the importance of centrifugal cultural specificity and I think in this field we can have a good collaboration south south in this sense each community works on two consolidating gems of the subcultural specificity and of the global culture that allows its identity inclusion in the Lebanese global society next please Lebanon is relatively a young country in terms of political social educational municipal and economic structure and infrastructure we have many 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 steps of war of problems I will not count them because we don't have time but Lebanon is a country that has often been in emergencies on different levels especially security the Lebanese individuals and families on private initiatives and NGOs have built the country across all sectors because we had many many of years and we didn't have structures public structures they are paralyzed so in addition the invasive we have many many of refugees I don't think in the whole world we have this presence it's the same time it's humanitarian presence suffering presence and social and economic problem too Lebanon is a country with two components precarious in terms of structures and laws tailored to the needs and expectations of the population and solid in terms of creative ingenuity and resilience to problems of all kinds existential one economic and security next please our 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 axe and main axe in our project the platform of civic engagement is youth at the period of individual and social construction as Olivier Galant author of a book entitled youth sociology or sociology of youth conceived the notion of youth under the light of the concept of entry into adult life it is seen as a transition taking place on two main areas school professional and family marital next please the sociological study relevant to these two axes would be positions at border that mark the entry into adult life we have the end of study the beginning of professional life the departure from the family home and finally the construction of couple next this does not mean that youth is designed as a simple transition like it's seen by some face to adulthood however it's a remedial period of sociocultural and socioreligious elements internalized during the early stage of age especially childhood and adolescence the result would be an appropriation of these elements by young people through their own experiences in order to valorize their specific identity and which could serve as a pillar builder of adulthood this pillar is in itself essential for the identity of each person next the youth would then be an intense period of listening of being aware of the content of this listening and the construction of the adapted choices in a clear perception of the life project it's not a simple transition but a construction facing this principle profile there is a need for appropriate educational social structuring next it should be noted that Lebanon does not have a general educational policy of civic and citizen engagement a policy of support of youth is almost absent especially in universities this does not mean that private actions and initiatives are not effective and efficient civic and citizen education programs in school is more formal with non-dynamic and demotivating tools next now we will talk about our civic and citizen engagement platform it's based on use fundamental values and related strategic guidelines that are established on three pillars training research and internal and community action these next and next please you can read them on our site though I will not read them please the main objective next 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 the main objective the construction of our triptych action with the three following components the space of the university the local societies and municipalities as local authorities NGOs and associative spaces next the first component of our citizen and civic engagement is the general educational course entitled citizen and civic engagement which is addressed to all students and is available across all USEC it's not an elective one it's it's given to all the students next I will not read this too because it's talking about our objectives in this course but next the basic skill will cover the course of the concept of engagement and its constitutive dimension the forms of engagement citizenship and the founding values of citizen life general definition of the concept of citizenship good citizenship definition and practical indicators civil society definition and functions next the municipal action because our young people don't know about it the elections and reference to the definition of social and national function sustainable development a planning platform and citizen action community health definitions and levels of action the cultural and patrimonial action the integration of people with special needs the fight against social discrimination and the responsible family next the second component of our platform is the class interventions on the following teams and spheres of actions it's not an activity it's an action into the course about municipal action elections social discrimination and environmental and ecological action these interventions illustrate in part the citizen and civic engagement course and are part of the court assessment now you will see some next please some photo next with president of municipalities they are coming and give these interventions next please next next this is about electoral actions with NGO LADE and next and this is about the social discrimination about diversity and the occlusion about there are people with young people with special need they are giving they are coming to our university and they are giving this course about the living together equal and different please okay the third component the training and action related to the platform are connected with the research action projects we don't have only research we have research action projects developed by the department namely we have a project about the municipal action and sustainable development a project about the protection and consolidations of Lebanon's intangible cultural heritage and we have now a project a new one about responsible family in Lebanon the fourth component is a volunteering work undertaken as a result of citizen and civic engagement classes and highlighted through the portfolio elaborated by each student USEC student will perform more than 6500 hours of volunteering service per semester including various kinds of volunteering action such as social one health ecological one art research and volunteering action through speaking with our persons with special need student fifth component in parallel to previous action there are training sessions leading to the development of pilot and community action project our first model pilot it's about friendly city for people with special needs and we are working now with 52 municipalities in one region in Lebanon to let them be a friendly city with special needs people and all it's made by the students it's not course it's all made by our students next please here you have photo about our atelier next next all the parallel sessions next the sixth component our pilot projects like I told you the disabled and special needs friendly city our student made a charter for this project a municipal protocol a public service announcement PSA and a strategic plan for sustainability the community service on and out of the campus now we constitute already a group of prevention agents an anti-drugs campaign on campus leaded and organized by this group and our second step is a training of trainers in order to maintain a sustainable anti-drug action and this is some photo please next about this campaign next 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 ok and our last group yes in one minute I will finish our group it's the last component of this platform the youth and community action group it's not a club it's an action group a university group recruiting volunteers from students alumni and teachers and from this course of civic engagement course in order to maintain a supportive environment for the volunteering social action at the university and community levels it's affiliated to our social department and the main goal is to participation in the design implementation and follow up of research action projects so they are young researchers and participation in the practical operations of research like analysis of survey interviews and focus group participation and the organization of our volunteering action etc. The aim of all this platform is to build and strengthen the profile of the student actor initiator of actions and the expense of the receiver student profile and beneficiary the main objective is to materialize all research from a small project in a little course or ongoing arriving at master thesis laboratory work and in conjunction with humanizing social project our student profile for us this student has to refer to an ideal to build his or their action their freedom is located their testimony is public they are not heroes they are real persons they explain society in implying themselves by testifying become a social active students to be committed committed they will be a builder of his life of their life in coherence with their cultural and social environment accept or refuse knowingly which is not easy in our environment and evolved and integrated into this environment do not be invaded by norms and tradition without knowing through passive complaints and our young students are animators of their space of engagement that represents the guiding principles coming from the framework of its commitment and they are speech do not impose themselves they walk with they are realistic they wake up do not disturb but sorry I didn't tell you to go on to go on go on go on go on the last one please they are realistic they wake up not to disturb but to take part to help others to become active students they are he or she is not reactive but active thank you well siguiente entonces doctor moctah al-jarraz de la universidad de mohammed cinco marruecos muchas gracias karina por invitarme y muchas gracias al-asatani que preside el consejo árabe de ciencias sociales que me apoyó financieramente para venir aquí gracias también a mina y a isham por hacer posible este viaje voy a tratar el tema de de la producción de la producción olvidé de escribir el título de de la producción científica en en ciencias sociales en las revistas publicadas en árabe es un trabajo que hice en cooperación con el consejo árabe con el observatorio del consejo árabe de ciencias sociales mi pregunta esencial era cuáles son las características de esa producción científica y cómo se se producen las ciencias sociales en el mundo árabe se trataba de evaluar la la calidad científica de esas revistas de ver un poco cuáles eran sus puntos fuertes y cuáles eran sus puntos de debilidad entonces elegí nueve revistas escogidas de diferentes países árabes como ya sabéis son 22 países pues elegí revistas de Marruecos de Argelia de Túnez de Egipto del Líbano elegí dos revistas de de creo que Egipto lo vamos a ver dentro de poco son son ocho o nueve revistas revistas árabes publicadas en árabe y se trataba de ver de ver de leer artículos y artículos publicados en esas revistas entre 2009 y 2014 es decir dos años antes del surgimiento de la primera primavera árabe en 2011 y tres años después de esa primera primavera árabe pues se al mismo tiempo traté de limitar las ciencias sociales que sobre los cuales iba a enfocar elegí sociología antropología economía psicología historia estudios de género estudios culturales cultural studies y también estudios de desarrollo entonces traté de aplicar a esos artículos eran aproximadamente 850 artículos unos 500 que son artículos propiamente dichos y otros son son documentos como por ejemplo resumen de un libro informe de una conferencia informe sobre un libro traducción de un texto etc y esos artículos y textos todos son publicados por autores árabes que viven en los países árabes o viven en países occidentales o en algún otro país del mundo pero deben ser todos escritos por autores árabes entonces apliqué unas categorías para analizar para hacer ese análisis de contenido si queréis entonces cada artículo traté de saber a qué campo pertenecía historia economía etc trataba de saber si se trataba cuál era el tipo de artículo si era un artículo teórico puramente teórico o era un artículo puramente empírico es decir basado sobre un trabajo de campo o un artículo que reunía los dos que combinaba los dos es decir que tenía un componente teórico y al mismo tiempo un componente de campo empírico y había también quería saber también si se trataba de un artículo contemplativo es decir no basado en referencias en bibliografía no basado en ningún trabajo de campo y pues trataba de ver cada artículo era un trabajo también tenía unos compañeros estudiantes que me ayudaban a realizar este trabajo pues cada artículo lo leíamos y aplicábamos esas categorías por ejemplo si se trataba de un artículo o de un resumen de una tesis de un resumen de un libro de un informe de conferencia etcétera el tema cuál es el tema del artículo también tratamos de ver cuál es la sociedad árabe de la cual se trataba el artículo si trataba de Marruecos o de Argelia o de Egipto o de Qatar etcétera también cuáles son los métodos utilizados un cuestionario un interview una biografía un estudio de caso un test una observación etcétera etcétera los medios de investigación cuáles eran utilizados en ese texto también queríamos saber si era un texto originalmente escrito en árabe o un texto traducido de una lengua extranjera al árabe cuáles eran las referencias utilizadas en el texto si eran referencias en árabe o referencias en alguna lengua extranjera francés español inglés etcétera cuál era la nacionalidad del autor del libro etcétera si se trataba también de un solo autor o de un colectivo dos tres personas o cuatro personas que han escrito ese artículo esas eran las categorías que hemos utilizado para analizar esos libros si puede la primera tabla por favor el diapositivo que muestra la primera tabla pues aquí aquí tenéis los artículos pues cuántos cuántos artículos habían por cada zona de la región árabe por ejemplo el magreb magreb árabe 380 artículos era la zona el magreb los cinco países del magreb era la zona que que a quien correspondía el número más alto de artículos después venía la zona de Egipto Sudán y después el levante Irak Palestina Siria Líbano etcétera eso es eso es el autor se trataba de saber los autores de esos artículos a qué región a qué región pertenecía la siguiente diapositiva esos son los los estados los los países árabes que han sido estudiados en esos artículos claro están excluidos los artículos teóricos que no que no hablaban de un país de un país en concreto aquí hemos notado que los países más estudiados eran Tunisia Tunisia Argelia Marruecos Egipto especialmente y nos hemos también preguntado cuáles son los investigadores que estudian su propio país y los investigadores que estudian otros países árabes hemos notado que la mayoría de los investigadores estudian sus propios países pero a diferencia a diferencia del Líbano el Líbano es diferente las revistas del Líbano el Mustaqbal Arabi o Edafats en esas dos revistas se trataba sobre todo de artículos relacionados con otros países árabes y no precisamente con el Líbano solamente un porcentaje bastante limitado que estaba relativo al Líbano podría notar también que había muchos artículos que trataban del mundo árabe hablaban del mundo árabe pero solamente dos o tres artículos que hablaban directamente del mundo islámico y eso me pareció un poco sorprendente porque en una época donde el islám es el protagonista mayor en muchos acontecimientos políticos y culturales etcétera el islám no era un el islám y las cuestiones que planteaban no había suficientes artículos que trataban esa cuestión hemos notado también que había pocos artículos solamente 11 artículos antropológicos sobre antropología y me pregunté por qué porque antropología todavía se ve en muchos círculos del mundo árabe como una ciencia colonial como una ciencia que trata de sociedades entre comillas arcaicas y no se ve algunos no entienden que la antropología es una ciencia que estudia la sociedad contemporánea que puede estudiar fenómenos culturales en Nueva York o en París o en cualquier centro urbano moderno y que la antropología se define más precisamente por su metodología los marroquíes los argelinos los tunecinos decía decía hace poco que que estudiaban sobre todo su propia sociedad una de las razones mayores es que en esas sociedades precisamente hay una herencia una herencia de estudios coloniales enorme enorme de estudios antropológicos etnológicos etnográficos históricos una herencia enorme de esos estudios y entonces eso es un desafío es un desafío para los investigadores creo que también es el caso de Sudán y de Egipto pero yo conozco de manera más precisa el caso del Magreb donde esos estudios representan un desafío mayor y entonces surge la necesidad de dialogar de afrontar ese desafío de criticar de ver lo que sirve y lo que no puede servir para el desarrollo de las ciencias sociales actualmente quería añadir hay cosas que no tengo tiempo de añadir quería decir simplemente que nosotros me me interesa que un estudio comparativo se haga también con revistas revistas de ciencias sociales en América Latina desgraciadamente conocemos muy poco sobre las revistas no nos llegan en Marruecos por ejemplo o en el mundo árabe no nos llegan revistas de ciencias sociales relativas a América Latina y creo que habrá que pensar sobre la forma y sobre el modo de crear un intercambio un intercambio directo nosotros lo que nos conocemos a América Latina a través de España a través de cuando vamos a librerías en Madrid o en Barcelona entonces tenemos la oportunidad de comprar a veces libros que tocan asuntos de América Latina pero en directamente una relación directa eso nos falta mucho y sabemos cuando estuve Amina me invitó a México a México DF cuando estuve allí su profesor me dijo que en México había 28 departamentos de antropología dije bravo esto es extraordinario en Marruecos no tenemos ni un solo departamento de antropología y en otros países árabes esto se puede extrapolar a muchos otros países árabes y creo que eso es una deficiencia enorme quería añadir otra cosa la profesora la investigadora cuando perdóname no me acuerdo de su nombre Adriana Adriana habló de la necesidad de conocernos mejor de cooperar más etcétera me parece excelente pero debo decirles que obtener un visado para venir a Argentina es de lo más difícil que se pueda imaginar nunca en mi vida afronté tanta dificultad para obtener un visado eso y tenemos que hablar con nuestros gobernantes nosotros mandar un mensaje a nuestros gobernantes y vosotros a vuestros gobernantes para que faciliten la cooperación de otro modo esa cooperación de la cual estamos hablando será extremadamente difícil eso creo que es que es un paso preliminario creo que para para hablar de 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 relaciones directas horizontales y de una cooperación más estrecha entre nuestros países simplemente añadir que yo apoyo apoyo fuertemente la decisión de Satani como representante y como presidente del consejo árabe de estrechar las relaciones con el claxo y con el codicería creo sinceramente que eso nos aportará muchísimo y que aprenderemos mucho de cada uno de 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 sus parteneres muchas gracias muchísimas gracias y pasamos la palabra a Roberto Katlav de Holy Spirit University of Catholic Líbano un gran amigo de claxo así que es un gusto que Roberto esté aquí muchas gracias como brasileiro voy a hablar en portugués es un gran un gran honor estar aquí en Argentina y ser convidado por la Craccio es la segunda vez que participo de este congreso de la Craccio la primera vez fue en Colombia y para nosotros de Líbano es un gran placer que la Universidad de Santo Espírito de Castellique a la cual yo pertenco tiene un convénio con Craccio y después de este convénio estamos además de una amizad muy grande estamos haciendo intercambios entonces agradezco a Karina y al Pablo que siempre tuvimos este contato este tema del diálogo de saberes entre África Ásia que es Oriente Médio también y América del Sul y Sul Sul tiene su gran importancia en la cooperación de países la via de desenvolvimiento y esta cooperación no substitui a cooperación Sul y Norte el Sul global que incluye África Ásia América Latina además de países de Caribe y la Oceania tiene base de intercambio económico cultural entre otros el primer marco que sabemos de esta relación Sul-Sul es la conferencia afroasiática de Bandung en la Indonésia en 1955 entonces veja que esta relación esta procura de un diálogo Sul-Sul ya viene desde 1955 y que reunió 29 países y de estos 29 países había 8 países del Oriente Médio que participaban en esta busca de una relación Sul-Sul y que el objetivo era sobre la promoción de la paz y las cooperaciones mundiais no entanto esta relación Sul-Sul comenzó a desenvolver en el final de los años de 1990 y tomó base principal en la relación entre América Latina América del Sul y países árabes en 2002 cuando Luis el presidente Luis Inácio Lula da Silva fue eleito a partir de ahí fue que el comenzó a crear la cúpula llamada ASPA que es América del Sul y países árabes entonces a partir de ese impulso de ese presidente y que fue uno de los primeros de América Latina que fue visitar los países árabes entonces comenzó una relación comercial pero también un intercambio cultural y un intercambio económico y veja que esta ASPA comprende 34 países entonces son 12 países de América latinoamericanos y 22 países árabes son países que tienen diferencias culturales lingüísticas pero que están en la misma región Sul-Sul y tienen los mismos propósitos y el objetivo de la ASPA es justamente desarrollar el intercambio económico comercial y cultural y como dije son varios países de diferentes culturas diferentes línguas como la mayoría aquí en América Latina es español pero existe el portugués también y también en Oriente Médio aunque sea la lengua árabe que es la lengua árabe clássica pero cada país tiene un dialecto diferente el árabe que es hablado en Maghreb es diferente del árabe que es hablado en Oriente Médio entonces existe la cuestión lingüística existe entonces es necesaria el diálogo entre estas culturas es necesaria entonces tener un conocimiento y un encuentro fue hablado a señora Adriana que la importancia de tener la casa de América Latina en Oriente Médio como también es importante tener la casa árabe en América Latina a ASPA creó un cierto momento después de las cúpulas veja que son después de 2005 que fue la primera cúpula en Brasil porque fue justamente el Lula que comenzó ese objetivo de reunir los países de América del Sul con los países árabes a segunda fue en Doha en Qatar en 2009 y la tercera en Lima en América Latina en 2012 y la quarta fue en Riad en Arábia Saudita estos encuentros de la cúpula que fue más entre gobiernos y gobiernos y fue discutido varios puntos también culturales y entre estas cúpulas fue decidido crear una biblioteca de América del Sul y países árabes que fue llamada Biblia Aspa esta Biblia Aspa fue creada ella ya existe en São Paulo en Brasil y existe en Marruecos pero infelizmente yo digo infelizmente porque yo creo que no debería ser una biblioteca privada yo creo que debe ser una biblioteca que debe ser pública y dentro de una institución académica o escolar para que ella sea utilizada por los estudiantes para que los estudiantes comiencen a conocer las otras culturas y fue en este objetivo que en 2010 yo morando en el Líbano apresentei un proyecto a Universidad de Santo Espíritu de Castelic y fue acepto y nosotros creamos un centro de estudos de América Latina que es en realidad una casa de América una biblioteca encaminamos a conocer a América Latina trazendo conferencistas para ir hasta el Líbano y hacer conferencias para los estudiantes entonces es un centro que no está fuera y que va a llamar alguien para venir ya está dentro del currículo de la universidad entonces tenemos que comenzar con una base es lo que pensamos presentando y enseñando lo que es América Latina a los libaneses dentro de una universidad y viceversa ahí esta universidad nos hicimos convénios con varias universidades de América Latina con la Argentina nos hicimos tres convénios que es con John Kennedy de Argentina tenemos a 3 de febrero y a San Salvador y después tenemos con México tenemos con Chile tenemos con Brasil varios convénios y estos convénios no es solamente aquel convénio para asignar y decir que hicimos no, pelo contrario nosotros hacemos un intercambio de profesores y de estudiantes y con a través de estos intercambios de profesores que van hasta el Oriente Médio hoy existen estudiantes de los países árabes principalmente del Líbano que están viniendo estudar en América Latina y nosotros tenemos varios estudiantes de posgrado y principalmente de doctorado que están haciendo temas sobre el Oriente Médio que están indo a la universidad también estudar y eso entonces está siendo una troca de saberes entonces este estudante de América Latina brasileño argentino que ya estuvo ahí él hace un intercambio de conocer las dos regiones y en ese convénio que hicimos en ese para el Líbano de la Argentina de la familia Rosami entonces tiene este centro de esta cátedra del Líbano y hace publicaciones y nosotros en el Líbano todos los seminarios que hicimos y congresos nos publicamos entonces tenemos congresos que comenzamos en 2012 que trató por ejemplo sobre las relaciones sul-sul fue el primer congreso entonces fueron profesores de aquí de Argentina de México de Chile aquí de Argentina de Pablo que es profesor en la Universidad de San Salvador entonces tuvimos esta relación de llevar profesores de aquí para el Líbano para hablar sobre América Latina y discutir realmente la región sul-sul tuvimos un segundo coloquio que hablamos sobre la economía sul-sul tuvimos un otro coloquio que hablamos sobre la cuestión social y cultural de las dos regiones entonces estamos intentando hacer con este centro de América Latina el encuentro de profesores y de estudiantes y que cada uno habla su historia y ahí entonces estamos teniendo este diálogo de saberes entonces nosotros intentamos a través de este centro comenzar a realizar un intercambio que sea prático y está dando a mi sugestión es que cuando hacer un centro hacer dentro de una universidad dentro de una estructura académica donde ya están los estudiantes para aprender donde estudiantes van colocar materias de América Latina dentro del currículo como también viceversa de colocar materias de Oriente Médio en el currículo aquí en América Latina y lo importante también es que los profesores y que nosotros estamos haciendo esto argentinos van a la América hasta el Líbano hablar nosotros tuvimos una conferencia de un argentino de un profesor argentino que fue hablar sobre las resoluciones de la ONU de la cuestión de las malvinas una cosa que en Oriente Médio ellos no estudan eso pero hoy ellos pasaron a conocer los que estaban haciendo las ciencias políticas y conocen que existe una cuestión de las malvinas entonces son conocimientos que tienen que ser transmitidos y lo importante es tener esta base académica justamente para que los estudiantes puedan desarrollar trabajos también entonces tenemos hoy varias teses que están siendo escritas sobre América Latina y también tenemos aquí en América Latina varios que están hablando principalmente en la cuestión de geopolítica que es un tema de actualidad siempre en Oriente Médio y en África del Norte también entonces es una cuestión de hacer este diálogo de saberes que para mí como sugestión y por la experiencia que estamos estamos haciendo en la UZEC en la Universidad de Santa Espírita de Castilic y que está dando certo es pequeño pero también hoy estamos reunidos aquí y podemos mantener contacto para crecer esto y esta biblioteca está también en un sistema como ustedes están haciendo de traduciones de varias obras de árabe que están siendo traducidas en portugués y en español y nosotros tenemos varias obras en lengua española y portuguesa que fueron traducidas en árabe entonces es todo con apoyo de una estructura académica yo creo que podemos llegar más fuerte y nosotros atingiremos realmente los estudiantes los que necesitan recibir esto en el currículo de ellos para aprender y llevar para la vida de ellos pero siempre abierto a todas las áreas no nos fixamos a una área el centro trabaja con todas las facultades y es ligado a la rectoría y a las relaciones internacionales es una sugestión que hace de una experiencia que está dando certo y esperamos crecer y queremos también cooperar con ustedes muchas gracias muchas gracias Roberto abrimos solo a tres preguntas porque tenemos la conferencia de cierre de la profesora de los estudios sí con micrófono bueno en primer lugar muchas gracias Shukran a todas y todos quería consultar aquí al profesor que ha hecho los estudios de las de las distintas revistas de la selección que hicieron de las revistas sobre ciencias sociales ellos me interesa mucho porque yo estudio pueblos indígenas y me gustaría saber si en este análisis han aparecido los pueblos indígenas que viven en el Magreb los amasics si las ciencias sociales han logrado integrar la cuestión indígena en sus indagaciones y un poco explicar que también en el mundo árabe hay pueblos indígenas que han sido colonizados por la arabización ¿no? la siguiente ¿no? sí se está traduciendo ¿verdad? a la profesora Mirna me pareció muy interesante lo que mencionaste sobre el voluntariado de los estudiantes el trabajo voluntario de los estudiantes que es algo que aquí está una profesora de México ¿no? en México hay una cosa semejante que es el servicio social pero eso se hace después de que el estudiante está formado ¿no? y es un tema muy actual para nosotros ¿no entendiste? ¿sí? ok es un tema muy actual para nosotros en América Latina en diferentes aspectos tanto la formación o sea el voluntariado la pregunta es ¿este voluntariado cuenta créditos para la formación del estudiante? uno y dos si este voluntariado también se puede hacer después de terminados los estudios un estudiante que hizo medicina profesor dentista agrónomo etcétera gracias gracias la última pregunta comentario bueno contestamos quizás por favor creo que lo que una de las cosas que uno de los temas que no aparece mucho son lo que llama usted los pueblos indígenas porque por ejemplo hemos tratado de ver cuántas veces en cuántos en cuántos artículos aparece la cuestión urbana los problemas de la ciudad los temas relativos a la ciudad etcétera el cambio urbano etcétera y cuántas veces hay artículos relativos al al beduinismo a las tribus a las a los poblados de village etcétera hemos visto que que hay un hay un 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 énfasis sobre temas urbanos especialmente y poca énfasis en temas relativos a los indígenas a los poca énfasis muy poca énfasis y es una de las debilidades creo que porque porque cuando hablamos por ejemplo de la tribu en esas sociedades la tribu ya no existe solamente en el campo la tribu está dentro de la ciudad misma la tribu afecta la cultura de los ciudadanos de los urbanos también la tribu es algo profundo en la sociedad árabe en la cultura árabe en general entonces es algo que debe ser estudiado ampliamente que debe captar más interés de parte de los investigadores en ciencias sociales pero desgraciadamente no es así no es así Thank you for your question because I didn't have the time to explain. You asked me about training and about volunteering action. It's two different sections. Because this course, Civic and Citizen Engagement, is a general education course. It's not, but this one we have 30 credits of general education. Each student in USEC has to take this general education. But we have two credits, which mean 30 hours of course, of face-to-face course. They are only on Civic and Citizen Engagement. It's a mandatory course. All students of USEC have to take this course. And with this course, they have to do the volunteering actions. We are training them about what is volunteering action, what is engagement, as volunteering work as a form of engagement, as a type of engagement. And with the experience, when we were living this course and experiencing this course, we had many kinds of volunteering action. We had, for example, a social volunteering action. Health and community health volunteering action. Volunteering actions through arts and theatre. Or volunteering actions through sports. And a new one, we have volunteering actions through words, through At caver la parole, of France. And because why? Because we had some students, they have special needs. And I had, I will give you an example. One student, she has a special need. And she is, she don't have capacity to write. But she has the capacity to write poems. And she was student in social sciences. And she wrote poems about social subjects. And the university published her work. And for us, it's a volunteering action through her words. Because she is changing the society through her poems. So, for the relation between volunteering actions and training. The YCA group, the youth and community group, was a result of this experience. Why? Because some of the students, they didn't stop through the volunteering actions asked by the course. They continued through their majors or their fields. And we grouped them in this group, youth and community action. They can express themselves. They are living through research. They are students from medicine school, from graphic design, from psychology, from social sciences, from law, etc., etc. All of them was working for the campaign, for the anti-drug campaign. All the conception was from them. And they are making flyers on health, psychological health, and on physical health. And they are making a sustainable work through research action project. Now, they are preparing a project about responsible conjugality, responsible family. So, they are working as an actors, as an active student, not as only receiving students. So, we have, and they are leading now, they are conceiving pilot projects, and they are leading these pilot projects. So, all this work is very beneficial for them, for their training, and for their majors, and for their lives. And we have now a platform of parallel sessions, of course, of volunteering action, of conceiving and conducting leading pilot projects in many fields. So, we have to take on our own 我們 to the United States. We are bossing this next, in many states. So, ultimately we are going to the steering wheel. So, now have those two needs. So, let's go to the steering wheel.